Hola amigos de Passion2Wheels Hoy en un nuevo video vamos a ver como cambiar el visor de este casco Arai En esta ocasión mi casco es un RX-Q de Arai Entonces le voy a cambiar el visor y les voy a mostrar como hacerlo Pues aquí como pueden ver en el casco Arai vienen estas dos atleticas que ven acá Acá se ve una, se ve la otra, listo Quedan totalmente expuestas cuando se sube el visor Que debemos hacer, subirla, puede sonar así brusco pero no es que se dañe Lo mismo esta, venimos acá Salió el visor Ya lo hemos quitado Estas paticas deben de quedar completamente arriba Cuando vayamos a colocar el visor nuevo Eso es lo que vamos a tener arriba Y ya vamos a colocar el visor nuevo Bueno aquí vemos el visor transparente nuevo que le voy a colocar Lo conseguí donde mi parcero reestrene Viene con un lubricante Y con las instrucciones Bueno, está completamente nuevo Y lo vamos a colocar Ya que este visor pues en las noches si se ve muy oscuro Entonces voy a ensayar este de nuevo Aquí en el visor Lo que viene sería este lubricante Para aplicar en esta parte del visor Para que quede lubricado No quede tan pegado Y aquí viene pues Se le echan dos gotas Bueno entonces aquí Voy a quitar la protección De este pedazo del visor Y lo mismo en esta parte También voy a quitar esta parte de la protección Donde va a ir pues La parte interna del casco Y lo mismo acá Vamos a utilizar el lubricante Y como dice el fabricante Dos goticas Por acá Por acá otras dos goticas Lubricamos y lo ponemos Por acá Lubricamos el visor Para instalarlo amigos de Passion2Wheels Debemos colocar el visor así Lo mismo en este lado Bueno amigos Entonces les comento En esta parte Aquí Esto tiene que quedar encruzado Ponen el visor así De esta forma Lo entierran Y ya Se va Esto amigos de Passion2Wheels Ya he colocado el visor nuevo Como pueden ver Colocamos las protecciones Entonces ya hemos quedado Con visor completamente nuevo Por aquí nos quedó algo de De la protección Pero Pues ya tenemos Visor Arai nuevo Completamente Ya el casco está un poquito acabado Pero pronto lo vamos a restaurar Listo Muy fácil Espero que les haya gustado Este corto video Y nos vemos a la próxima Gracias por ver el video ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video!